El primer beso a mi no me gustó nada, estábamos mi novillo en el parque, él me había dado la mano por primera vez, paseábamos, me acariciaba la mano y me miraba de reojo para ver si yo la retiraba, pero no la retiré, no señor, yo estaba encantada porque hacía meses que me rondaba sin atreverse, cuando me cogía la mano yo me hice a la loca como si no fuera mía. Llevo el ritual de enfados y canibalismo estúpido, son demasiadas horas en vela y nada que decir. Descansamos nuestra espalda en las persianas, bien cerradas, tú y enémicos, y a cada parpadeo calmado intentamos dormir. Terapias mal llevadas sin nadie que mediará por dos histéricos, mis gritos envasados al vacío reventaron al fin. Y ahora congelo cada instante sabiendo de antemano que son los últimos, la noche en que el 99 llegó hasta abril. Ya no hay ganas de seguir el show, ni de continuar fingiendo, solo quiero ser espectador, relax and detainment, me pregunto quién pensó el guión, debe estar bastante enfermo, fue el estreno de un gran director, me caerán mis premios. Y al subir al taxi, mis palabras son vapor de cristal. Y me dejo el alma cuando escribo en la ventana, que sea cierto y jamás. ¡Oh, cállate! ¡Oh, cállate! Relájate, ella lo lleva bien. Está aliviada, ves, todo ha acabado bien. Te dice, fíjate, mira, mires manos, ves, no pesa nada, ves, está flotando, ves. Putas ganas de seguir el show, ni de continuar mintiendo, lleno de un tránsito y algo veloz, sale un fin en negro. Me pregunto quién pensó el guión, debe estar bastante enfermo, fue el estreno de un gran director, me caerán mis premios. Ya verías el viaje, callo a gritos que no quieras bajar. Y pierdo la conciencia cuando escucho como dices que sea cierto jamás. o muérete. Porque todos los hombres matan lo que aman, pero no todos mueren por ello. ¡Gracias!